Bueno, ese ácaro que se ve ahí, globoso, rojillo, es fitoseiolus persimilis, un fitoseiido que se alimenta de este otro ácaro que es plaga, que sería la araña roja, ese ácaro que veis con unas patillas blancas para adelante y un color más marroncillo. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis más fitoseiolus persimilis. Se diferencian, aunque se tiene un cuerpo más globoso, ahí se ve alguno más chiquitillo y bueno, vamos a ver si hace un control perfecto de la araña roja.